cada uno así que se merece algo che, cambiando de tema también se ha dado a conocer la semana pasada que Kevin Smith va a volver a dirigir hace unos años después de Red State se había auto retirado por toda la situación que se había dado no solamente con la distribución de esta película sino también con lo que yo considero el gran problema que tuvo en su carrera que fue la situación con Bruce Willis en Cop Out y esto supone ser una vuelta al tapete de este director que como dije había dicho que no iba a dirigir y simplemente producir y escribir algo, pero ahora no solamente tenemos anunciada TOS que vendría a ser una película de terror que en la que va a aparecer Johnny Depp, todavía no se sabe decir un papel grande o chico aparentemente muy grande no va a ser pero también está en el tapete de Claire 3 y una película más que podría dirigir por lo que yo entiendo que esta es una vuelta de este director ¿te parece que va a significar eso? ¿o para vos nunca se fue? Bueno, yo creo que Kevin Smith ya de por sí, por su personalidad no era una persona de las más atractivas a la hora de invertir plata en su proyecto por ser alguien que tiene una audiencia bastante selecta tuvo algunas películas con Ben Affle que a algunas le fue más o menos bien a otras le fue bastante mal y creo que lo de Bruce Willis puede que haya tenido algún impacto pero no haya sido algo determinante que haya cortado absolutamente su carrera porque todavía tenía conexiones dentro del mundo de Hollywood pero lo que sí queda claro es que siempre sirve que una estrella esté contigo y si Johnny Depp está, aunque sea por un par de días que creo que se había manejado un poco eso para ser supuestamente de un detective en esta película mega fantástica que tiene entre manos el amigo Kevin Smith y posiblemente signifique que tengamos otros proyectos lo de Claire 3 se viene rumoreando hace bastante pero ya te digo Kevin Smith creo que es una de esas personas que hace más de estando fuera de una película es más entretenido y le da más diversión al mundo cuando es él que cuando está detrás de la cámara así que yo personalmente preferiría que hiciera un tour y después de haber ido a la conferencia de prensa de Transcendence que se vaya con Johnny Depp a hacer un tour de comedia entre los dos que creo que van a hacer más dinero y van a hacer más gente feliz que haciendo una película juntos yo personalmente lo considero uno de mis héroes es un tipo que ha consumido absolutamente todo no solamente sus películas sino también sus series de televisión las cosas que ha escrito el stand up y prácticamente todo lo que hasta por ejemplo yo tengo un propio guion que hace como dos años que estoy tratando de sacar adelante y por el hecho de que ha inventado este nuevo sistema de distribución de películas con Red State también es alguien del que me vio hablando por haber inventado esto que es una cosa que yo trato de imitar desde cierto punto de vista pero sinceramente creo que sí que cop out y todas las cosas que pasaron con Bruce Willis fue un antes y un después en su carrera y creo que esto puede llegar a ser una vuelta yo creo que a partir de ese momento perdió el respeto y sobre todo la financiación de Hollywood por ejemplo a los hermanos Weinstein le había puesto plata a todos sus proyectos y este fue el primero en el cual no le dieron la plata y también tuvo problemas por fuera de eso que se tuvo que autofinanciar Red State y sinceramente creo que esta es la oportunidad que él va a tener para volver después de mucho tiempo de no hacer nada y yo creo que este tiempo fue más bien para calmar las aguas cosa que necesitaba lo que sí dudo es que este sea un buen proyecto para volver con o sin Johnny Depp porque por lo general las películas de terror no son algo que te marcan un antes un después en tu carrera a no ser que sea la primer película que hagas porque muchos directores jóvenes que no tienen experiencia ni plata y pueden hacer un producto barato y de buena calidad con una película de terror pero sinceramente por más que le deseo lo mejor y espero seguir viendo muchas cosas de él me parece que esto puede ser un tropezón más que una buena inversión pero de eso nos vamos a enterar dentro de muy poco este verano no te pierdas el Summer Off de Zellman descuentos de hasta un 50% y si buscas camisas bermudas shorts pantalones remeras suéter saco sport y mucho más te lo llevas con un 2x1 si pagas una prenda y te llevas 2 una oportunidad única encontranos en todos los locales de Montevideo Portones y Punta Carreta Shopping Andes Esquina Colonia y en Punta del Este 31 y Gorlero y Punta Shopping Zellman Lleva lo que va con vos Forestier Posse Los mejores medios para una atención humana Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar dispone también de salones multipropósito adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales ampliado y remodelado a nuevo ofrece un diseño moderno pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre Hotel Cottage en la Rambla de Carrasco Proyectos de calidad cultural en todo el país Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios Fondos de incentivo cultural y artistas trabajando juntos en la Rambla de Carrasco y artistas trabajando juntos en la Rambla de Carrasco y artistas trabajando juntos en la Rambla de Carrasco y artistas trabajando juntos